Giles Corona, soy neonatóloga del estado de Nuevo León y es para mí un gusto enorme estar aquí y es un privilegio pertenecer al equipo de trabajo del doctor Moisés Giles, quien actualmente es nuestro presidente en la Federación Nacional de Neonatología de México y también le quiero extender una nueva felicitación ya que estuvo de cumpleaños el pasado 1 de julio. Felicitaciones doctor Giles. Es para mí muy importante ver a Nuevo León presente, como acaban de ver geográficamente es muy bello, también sus lugares turísticos, su historia, su gastronomía, pero lo más importante es su gente, gente que se caracteriza por ser trabajadora, emprendedora, estar a la vanguardia, tratar de ser pionera en diferentes temas, saber trabajar en equipo y lograr buenos resultados. Es para mí muy importante que me hayan invitado, siento que los demás presidentes de los demás estados comparten este sentir, la federación nos hace realmente sentir parte de una familia y lo que tenemos es un objetivo en común que es la salud de los neonatos del país y eso se refleja en la elección de este tema en el día de hoy que es asfixia perinatal. Como ya lo mencionó también el doctor Moisés Giles, es un tema de suma relevancia y que sigue siendo un problema prioritario de salud pública. Y es muy importante que aprovechemos toda esta información que tenemos de educación médica continua que nos proporciona la federación y que se hace de manera regular. Entonces invito a los neonatólogos y a los pediatras del país a que se sumen a esta familia para lograr ese objetivo en común. Ahora sí, llegamos al momento cumbre o al momento científico con nuestro ponente destacado, que también ya nos dio una breve introducción el doctor Moisés, es el doctor René Osvaldo Pérez Ramírez. Voy a leer una parte de su currículum y lo voy a presentar y darle la bienvenida. El doctor René Osvaldo Pérez Ramírez es pediatra y neonatólogo de Guadalajara, Jalisco. Él se formó como médico cirujano partero en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente realizó su internado en el Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Juan Menchaca, Universidad de Guadalajara. Su servicio social en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la misma universidad para continuar con su formación en pediatría y en neonatología en el Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Menchaca, por la Universidad de Guadalajara. Continúa su educación en Ontario, Canadá, en la Universidad de McMaster con una investigación aplicada a la clínica en el Centro de Educación Continua. Además, cuenta con una maestría en gestión de la calidad de los servicios de salud por el Instituto Nacional de Salud Pública, por la Escuela de Salud Pública de México en Cuernavaca, Morelos, México. Y como bien menciona el doctor Moisés, viene regresando de su preparación en Toronto, Canadá, en el Hospital para Niños Enfermos, en medicina neonatal y perinatal por la Universidad de Toronto. Él además pertenece al Consejo de Pediatría de Neonatología, está recertificado y ha tomado muchísimos talleres. Tenemos un ponente muy preparado para el tema del día de hoy. Le doy la bienvenida al doctor René Osvaldo Pérez Ramírez. Y les recuerdo que las preguntas serán al final de la ponencia para que cuando tengan dudas, pues las puedan escribir vía Facebook, vía apartado de preguntas y respuestas o en el chat, donde gusten, para poderse leer al doctor al final de la ponencia. Bienvenido, doctor René. Hola, muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Bueno, les mando un saludo a todos. Buenos días desde Guadalajara. Vamos a platicar el día de hoy de un tema relevante. Había preparado esta presentación con anticipación, pero tuve que hacer algunos cambios urgentes el día de ayer debido a que hubo una presentación el día jueves por uno de los ponentes que investiga encefalopatía psicóisquémica en países de pobre y mediano ingreso económico. Y está a punto de, bueno, hizo pública durante esta presentación el día jueves algunos de los resultados de una investigación muy grande acerca de hipotermia en países de pobre y mediano ingreso que también vamos a discutir al final de la presentación. Entonces, los objetivos cambiaron un poquito para la plática. Vamos a ver una breve historia de la evolución del término de asfixia perinatal, así como las cuestiones históricas que influencian el tabú sobre el tema y todos estos problemas médico-legales y la desconfianza hacia algunos de los médicos, sobre todo la rama óptica, que existe por parte de la población, no solamente en México, sino en todo el mundo, que es derivada de todos estos sucesos históricos. La fisiopatología la mencionaremos, así como la hipotermia terapéutica y el manejo de las complicaciones. Hablaremos un poquito del resultado final en estos recién nacidos que sufren de asfixia perinatal y el pronóstico a largo plazo. Y pues les mencionaré las noticias de último momento que derivan de la presentación del pasado jueves. Es un artículo que aún no se publica, pero que va a ser de suma importancia para todos nosotros. Resumiendo un poquito la historia en esta diapositiva, podemos ver que los recién nacidos con problemas al momento del nacimiento han sido algo presente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde hace más de 2.500 años, nosotros podemos ver y podemos encontrar algunos hechos históricos en los cuales son tan relevantes que la forma en la que se ve el problema al momento del nacimiento ha sido muy variada dependiendo del sitio donde se presente. Por ejemplo, en tiempos ancestrales, en Roma, tú podrías correr con mucha suerte si nacías en Roma y si tenías algún problema al momento del nacimiento y después eras botado hacia la columna lactaria, porque probablemente por ahí ibas a encontrar a alguien que te nutriera o que pudiera darte lactancia por parte de las matronas para que pudieras sobrevivir. Pero si nacías en Gelas, tu destino sería que te tiraran por el monte Taigetus. Entonces, dependiendo de dónde nacieras, iba a ser el destino que ibas a tener en caso de que tuvieras algún problema en el nacimiento. Aristóteles mencionaba ya antes de nuestra era que los niños que nacían con problemas al momento del nacimiento, aquellos que no respiraban, que no eran vigorosos, que no presentaban respiración espontánea, deberían de ser conservados sin retirar el cordón umbilical y que algunas de las parteras eran suficientemente habilidosas como para poder reanimar a estos bebés y poder regresar este soplo de vida hacia el bebé. Podríamos decir que este estímulo o podrían exprimir la sangre desde la mamá hacia el niño para que el niño recuperara el latido. Existen muchos residuos históricos, como por ejemplo algunas tumbas de hace más de miles de años que nos muestran que las parteras eran consideradas en una alta estima en algunos sitios. Las parteras se les conocía o se podrían ser liberadas, ya que la mayoría de ellas empezaban como escravas. Estas parteras, si tenían un nacimiento exitoso o un nacimiento feliz después de alguna complicación, muchas de ellas eran liberadas y después eran reconocidas públicamente por la labor que ellas hacían. Había muchos gobernadores, como por ejemplo Sorano. Él decía que los niños que nacían y que no respiraban no eran dignos como para crianza, por lo tanto él no recomendaba que se realizara ninguna reanimación en estos niños. Y así, dependiendo de quién se encontraran, el poder era el manejo que se le iba a dar a este recién nacido que tenía muchas complicaciones o que tenía manifestaciones adversas de un problema al momento del nacimiento durante estas etapas históricas. Durante más de mil años que tuvimos destacamiento, entre el año 2000, entre el año 200 hasta el año 1400, 1700 más o menos, se le daba a conocer a este periodo en el que el recién nacido nacía y no respiraba. Se le conocía como una Morse Appearance, que significa un niño que está aparentemente muerto. Estos niños que nacían aparentemente muertos podrían ser resucitados si había habilidades suficientes por la partera o por la persona que recibía. Pero no fue hasta después que empezaron a surgir ciertas implementaciones de diferentes estrategias para que estos bebés sobrevivieran. Más o menos en el año 1470, más o menos, empezó a surgir una rivalidad entre dos ramas que en aquel entonces eran los cirujanos barberos y los otros eran las parteras. Había mucha rivalidad entre estos dos porque los cirujanos eran considerados como hombres de ciencia. Solamente se permitía que los hombres estudiaran cirugía barbería o que tuvieran un tutor que les pudiera pasar esta información o todo este conocimiento, mientras que las parteras no se les permitía que estudiaran de una manera correcta o académica. Académicamente hablando, este tipo de conocimiento era prohibido que se les transmitiera. A partir de este momento empieza a haber una rivalidad muy grande entre las parteras y entre los cirujanos formados académicamente y esto empezó a llevar a mucha competencia. Los cirujanos trataban de buscar herramientas para favorecer el parto como por ejemplo forceps o algunas otras herramientas para el uso durante el momento del nacimiento para episiotomías o algunas otras cosas. Las parteras siempre fueron un poco más humanas en este sentido y empieza a surgir una rivalidad tal que cuando existía algún sufrimiento o algún evento adverso durante el nacimiento y el bebé no aspiraba o no era vigoroso, se le consideraba como que era culpa del quien lo estaba recibiendo, sabiendo nosotros que las cuestiones no son tan blancas o negras en este sentido, sino que existen muchos factores de riesgo que pueden condicionar que un recién nacido nazca no vigoroso. Más o menos en el año 1700 a 1800, este término se empezó a difundir, se empezó a implementar el término de asfixia, debido a que existía un terror global al ser enterrado vivo, a esta muerte aparente, ya no se utilizaba más este término porque con la difusión de este terror a ser enterrado vivo sabemos que existían todas estas estrategias que se utilizaban en los cementerios para que si una persona era enterrada viva jalara la campana o se les dejaban tubos de ventilación para que pudiera respirar en caso de que no estuviera muerto y sino que tuviera alguna otra enfermedad que pareciera que el paciente estaba muerto. Y debido a este terror, entonces empezaron a dejar de lado el término morsapigans, empezaron a utilizar el término de asfixia que significa A, sin o ausencia de, y asfixis que significa pulso. Actualmente, en realidad, no corresponde el término que nosotros o la definición que nosotros tenemos para asfixia comparado con lo que significa etimológicamente, que sería simplemente sin pulso. Para nosotros, asfixia actualmente es cuando se tiene un problema de intercambio de gases o cuando tenemos una acidosis secundaria a la hipoxia continua o permanente con una elevación del CO2. Entonces, este término ha ido cambiando poco a poco, pero no fue hasta 1862 cuando se empezó a asociar este problema del nacimiento con la asfixia neonatal y este doctor, el doctor John William Little, que es un ortopedista, fue el que escribió un libro y empezó a hacer unas publicaciones en las cuales se referenciaba que los niños que tenían problemas al nacimiento o que eran prematuros, bebés tenían después parálisis cerebral o que tenían asfixia perinatal, se relacionaban posteriormente a problemas de parálisis cerebral cuadripléjica. Entonces, a partir de aquí empieza a existir todavía mayor tabú sobre este término y empezamos a tener mayores problemas que nos llevan a las cuestiones médico-legales que conocemos actualmente. Además, con todo este miedo y terror, se empieza a fomentar el uso de diferentes estrategias como, por ejemplo, el uso de la cesárea o el uso de herramientas diagnósticas que necesitaba un poder diagnóstico excesivo. En realidad sabemos que no tienen tanta función como, por ejemplo, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, que sabemos que no ha disminuido para nada las complicaciones fetales. El uso o no uso no se ha podido comprobar que tengan una significancia estadística para reducir los problemas perinatales. Entonces, esto ha llegado a que se incremente el número de cesáreas y a que se considere que en los pacientes en los que se utilizan las técnicas para el nacimiento vía vaginal rutinarias o que está comprobado que funcionan, se consideren como causas de litigio legal o de litigio para acusar al médico de complicaciones perinatales. Debido a esto, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es la frecuencia y qué es lo que ha sucedido con la parálisis cerebral, porque a final de cuentas, después de la asfixia perinatal, lo que a nosotros más nos preocupa es que el paciente va a desarrollar un problema, una encefalopatía neonatal y esta encefalopatía neonatal va a poner al paciente en riesgo para desarrollar posteriormente una parálisis cerebral. La parálisis cerebral se ha mantenido con una incidencia prácticamente igual, alrededor entre 2 a 2.5 por cada mil nacidos vivos, a pesar de todos los avances que se han tenido en la obstetricia, a pesar de las cesáreas, a pesar del uso de la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, al uso de técnicas de imagen, al uso de control perinatal adecuado, etcétera. Nosotros seguimos teniendo la misma frecuencia de parálisis cerebral y eso significa que es una enfermedad multifactorial y por lo tanto debemos de considerarlo como tal. Y no echar la culpa inicialmente. Cuando tenemos un problema neurológico, inmediatamente pensamos en que fue un problema al momento del nacimiento. Debido a esto y sabiendo que los obstetras son los que más afectados se encuentran en cuanto a los litigios, entonces ellos publicaron en 1992 por medio de la ACOG, publicaron los criterios que se utilizarían para diagnosticar a un paciente que posterior, o sea que años después desarrolla una parálisis cerebral, la pudiéramos relacionar con una asfixia perinatal y podríamos decir que una es secundaria a la otra. Entonces se empezaron a publicar los primeros cuatro criterios que todo mundo conocemos y que aprendimos durante nuestra universidad y durante la residencia, aprendimos a utilizar, sabiendo que si teníamos una acidosis menor a 7, que si teníamos un AFGAR bajo y teníamos secuelas neurológicas y daño multiorgánico, nosotros podíamos decir que este paciente tenía una asfixia perinatal. El problema es que los criterios fueron dictaminados por los obstetras y posteriormente entonces la Academia Americana de Pediatría se unió por medio de un grupo internacional para el trabajo de la parálisis cerebral y se une a la ACOG para poder desarrollar estos criterios y extenderlos un poquito más. Los criterios han ido avanzando y evolucionando a lo largo de los años. En el 2013 publicó una actualización de estos criterios en los que nos dicen que además del pH y del exceso de VAS, nosotros deberíamos de considerar también que el paciente se presente con encefalopatía que sea mayor de 33 semanas porque como sabemos la principal causa de parálisis cerebral no es asfixia perinatal, sino prematuridad. Casi un 50% de todos los niños que sufren de parálisis cerebral tienen como antecedente el ser prematuros. Entonces ellos incluían en esta definición el ser mayor de 34 semanas porque si era menor de 34 semanas no íbamos a poder definir si fue por el problema que tuvo al momento del nacimiento o simplemente porque el paciente nació prematuro, sabiendo que la prematuridad es la principal causa. También nos decía que si el paciente se presentaba con parálisis cerebral, esta debería de ser espástica, cuadripléjica o disquinética, ya que aquellas que son focales tendrían como causa fisiopatológica del desarrollo de la parálisis cerebral regularmente otro tipo de patologías que se presentan en la infancia o después del nacimiento. Además deberíamos excluir todas las posibles causas identificables en un recién nacido, meningitis, hemorragias, etcétera. Todas estas se deberían de excluir antes de poder decir que el paciente tiene parálisis cerebral, perdón, que tiene parálisis cerebral secundaria, asfixia perinatal. Y excluían algunos otros criterios que si se juntaban o si los teníamos en conjunto, podríamos decir que esto sugería que hubo un evento intraparto que podría ser el causal de la encefalopatía neonatal y por lo tanto de la parálisis cerebral. Y estos criterios incluían un evento de sentinelas, bradicardias, regularmente un proceso agudo que se encontraba alrededor del momento del nacimiento. Además de estudios de imagen que nos pudieran decir que el problema cerebral era global y no solamente focal, ya que los focales, como ya lo mencionamos, podrían ser debidos a otras etiologías. Además nosotros tenemos que la encefalopatía neonatal no solamente es encefalopatía hipóxico-isquémica. La encefalopatía neonatal tiene múltiples causas y aunque la encefalopatía neonatal, la causa más frecuente o una de las más frecuentes es el tener algún problema intraparto o asfixia perinatal, como se ha demostrado en los últimos estudios, sabemos que existen muchos factores de riesgo que puede tener un recién nacido para presentar una encefalopatía neonatal. Dentro de ellos se encuentra toda esta lista. La más importante de todas es tener una restricción de crecimiento intrauterino con un peso por debajo de la percentila 3, así como otros eventos relacionados a la mamá o al niño o antecedentes familiares que se pueden presentar en un recién nacido que se manifiesta en sus primeros días de vida como una encefalopatía neonatal. Estos incluyen el tener un parto instrumentado, el tener historia familiar de convulsiones, el tener una cesárea de emergencia, el tener sangrados perinatales, el tener una presentación anormal, el tener tratamiento de infertilidad, etc. Todos estos serían factores que pueden contribuir a que el paciente desarrolle esta encefalopatía. Y lo que se demostró es que los pacientes que solamente tenían un factor de riesgo intraparto sin tener ningún otro factor de riesgo eran los mínimos, menos del 10%. Regularmente estos se encuentran alrededor entre el 4 y el 5%. Y regularmente los pacientes que tienen un evento intraparto siempre están condicionados junto con otros eventos que pueden causar encefalopatía en el recién nacido. Por lo tanto, en el 2014, que se actualizó por última vez los criterios para la definición de encefalopatía neonatal y poder caracterizar como encefalopatía hipóxico isquémica, nos mencionan que existen diferentes vías. Lo podemos ver en esta diapositiva. Nosotros tenemos la vía A, la vía B, la vía C, la vía D y la vía E, en la cual pueden existir eventos que son distales al momento de nacimiento, o sea, aquellos que son, por ejemplo, antecedentes relacionados con la mamá, si la mamá es hipertensa, diabética, si tenemos algún, no sé, tratamiento para fertilidad, etc. Pero también podemos tener factores un poquito más proximales, como por ejemplo alguna desaceleración, algún trauma obstétrico, algún trauma en la mamá que haya desencadenado la labor, o por ejemplo que hayamos tenido una localización anormal de la placenta, o que tengamos fiebre durante el parto, que la mamá tenga coriognitis, etc. Estos serían factores proximales. Y cuando se empiezan a sumar los factores distales con los factores proximales, y el bebé tiene, debido a estos factores, problemas al momento del nacimiento, entonces este bebé se puede presentar con encefalopatía neonatal en los primeros días de vida. Pero no todos ellos van a desarrollar parálisis cerebral. Algunos de ellos solamente tendrán encefalopatía neonatal y no desarrollan parálisis cerebral, pero existirán otros que pueden o no pueden tener encefalopatía y al final de cuentas van a desarrollar una parálisis cerebral. Entonces, las formas de presentación son ilimitadas. Nosotros podemos tener manifestaciones clínicas en un recién nacido de muchas formas y podemos hacer una combinación de factores de riesgo infinita, podríamos decir. Los conceptos que debemos de manejar para esto es la hipoxia, que sabemos que es la ausencia parcial del origen, anoxia, que sería la ausencia total del oxígeno en la sangre. Cuando nosotros tenemos isquemia, se debe, o lo que nos estamos refiriendo específicamente es al cese parcial o total del flujo sanguíneo hacia alguno de los tejidos. Y cuando hablamos de asfixia, es la disminución o el cese en el intercambio gaseoso, el cual produce una combinación progresiva de hipoxia y hipercarbia, que si persiste por el tiempo suficiente, nos va a llevar a una acidosis metabólica. Y cuando hablamos de encefalopatía neonatal, entonces nosotros nos referimos a un síndrome clínico en el cual hay una alteración de la función neurológica en los primeros días de vida, en un recién nacido que es de 35 semanas o más y que se manifiesta por un alterado nivel de conciencia y que puede tener o no convulsiones y puede estar acompañado o no de problemas o dificultad en el inicio o mantenimiento de la respiración, así como alteraciones en el tono y en los movimientos del recién nacido. Además, si nosotros queremos ponerle nombre y también apellido a esta encefalopatía, podríamos decir que el paciente tiene una encefalopatía hipóxico-isquémica si nosotros tenemos evidencias para decir que esta encefalopatía neonatal fue ocasionada por un insulto hipóxico-isquémico. Y para esto se necesitarían algunas herramientas diagnósticas que más adelante veremos. Estos son los criterios actuales para definir cuáles pacientes tienen encefalopatía hipóxico-isquémica. Primero deberíamos de definir el caso. Esta definición del caso es lo que ya mencionamos, el síndrome clínico de alteración neurológica en el recién nacido, que tiene que ser mayor de 35 semanas, que puede presentarse con convulsiones o no, que puede tener dificultad en el momento del inicio o de mantener la respiración una vez que el bebé nace y que puede tener alteración en el tono y en los reflejos. Tenemos que tener también signos neonatales que son compatibles con un evento agudo intraparto o periparto. Estos signos son un AVGAR menor a 5 a los 5 minutos, 5 o 10 minutos, asidemia fetal en la arteria umbilical. Deberíamos de tener un estudio de neuroimagen que evidencie que tenemos un evento agudo de lesión cerebral como una resonancia magnética o espectroscopía y que esto sea sugestivo de hipóxia isquémica, ya que existen muchos patrones de lesión cerebral y existen algunos de ellos que son característicos de lesiones hipóxico isquémicas. Y por último, que tengamos la presencia de un daño multiorgánico que sea consistente con hipóxia isquémica. Esto regularmente se presenta en los primeros dos a tres días de vida y existen patrones característicos también para la presentación de estos daños multiorgánicos. Deberíamos de tener también algunos otros factores contribuyentes que sean del tipo y en el tiempo que sean compatibles con un evento agudo intraparto o periparto. Estos eventos regularmente son eventos sentinelas de hipóxia isquémica o patrones de monitorización de la frecuencia cardíaca fetal que sean consistentes con un evento agudo. Tengamos estudios de imagen que nos digan que las lesiones cerebrales son compatibles con un tiempo adecuado de evolución. Como por ejemplo, si tenemos una lesión que nos muestra restricción de la difusión cerebral en un recién nacido de tres a cinco días de vida, nosotros podemos decir que es un evento agudo que se presentó alrededor del momento del parto, pero si tenemos lesiones quísticas secundarias o una hemorragia que sucedió hace tres meses, esto puede ser compatible con alguna otra etiología, pero no nos va a apoyar en el diagnóstico de una asfixia perinatal. Además, no tener otros factores proximales o distales que puedan contribuir a la encefalopatía. Entonces, si tenemos algunas otras causas que nos puedan decir que este paciente tiene encefalopatía hipoxicoisquémica, que este paciente tenga encefalopatía, no podríamos decir con toda la certeza que la causa de la encefalopatía es hipoxicoisquémica, teniendo otros factores. Y por último, que el tipo de lesión cerebral tenga como desencadenado, perdón, que tenga como objetivo último una parálisis cerebral que sea de tipo cuadripléjica o disquinética. La encefalopatía hipoxicoisquémica o la asfixia perinatal va a tener una incidencia muy variada. Para presentarse como encefalopatía neonatal, nosotros podemos tener desde uno hasta seis casos por cada mil masivos vivos, pero puede llegar a ser tan alto como 26 por cada mil en países de bajo o mediano ingreso económico. Cuando hablamos específicamente de encefalopatía hipoxicoisquémica, la incidencia es alrededor de 1.5 por cada mil nacidos vivos. Y para hablar de severas, solamente una tercera parte de estas va a ser moderada o severa. La mayor parte, dos terceras partes van a ser encefalopatías les. Y de los sobrevivientes, a final de cuentas, ellos van a tener más o menos un cuarto de ellos, uno de cada cuatro va a tener discapacidad mayor y vamos a tener también uno de cada cuatro de ellos va a morir secundario a las lesiones ocasionadas por la encefalopatía hipoxicoisquémica, por la encefalopatía neonatal o por la asfixia perinatal. El problema de la encefalopatía hipóxica es que cuando nosotros tenemos un insulto, nosotros vamos a tener algunas respuestas en nuestro organismo que nos van a ayudar a salir adelante de estos eventos. Estos, estas formas de reaccionar o estas formas en las que nuestro cuerpo responde cuando nosotros tenemos un evento agudo es primero tratando de regular la distribución de la sangre hacia los tejidos más importantes y vamos a tener una respuesta fisiológica a esto. Cuando nosotros tenemos un problema empezamos a tener boqueos y estos boqueos van a incrementar esto cuando nos agotamos nuestra energía vamos a tener una falla energética y esto nos va a llevar a que hagamos una amnia primaria. Después de esta amnia primaria el paciente puede empezar o el recién nacido puede empezar o feto puede empezar a respirar nuevamente de restablecer la circulación o restablecer el flujo hacia los órganos pero regularmente si el evento o el factor que inició este descenso en el flujo o en este descenso en el oxígeno no se resuelve entonces el paciente va a agotar toda su energía y lo llevará a una amnia secundaria de la cual no se va a recuperar a menos que tenga una intervención externa. El recién nacido feto no va a poder restablecerse por sí solo necesitaría siempre una intervención externa después de que el paciente se encuentre en una amnia secundaria o terminal. Para la redistribución de los flujos cuando nosotros tenemos interrupción del flujo placentario entonces nosotros vamos a redistribuir hacia los órganos más importantes tratando de incrementar el flujo de sangre hacia el cerebro hacia las coronarias y hacia las glándulas suprarrenales y vamos a disminuir el flujo hacia todo el resto de los órganos. ¿Va a haber alguna diferencia de esto? Estamos hablando principalmente en recién nacidos de término. Esta categorización o esta clasificación de quién es importante o no cambia dependiendo de la edad gestacional y mientras más prematuro es el feto nosotros vamos a tener una distribución diferente a cuáles órganos se le atribuye la mayor importancia y a cuáles no. Tenemos nosotros que debido a la disminución en el flujo renal vamos a tener manifestaciones como por ejemplo como liguria si tenemos una disminución en el flujo pulmonar vamos a tener hipertensión pulmonar persistente vamos a tener hipoglicemia elevación de las enzimas cardíacas alteración en los factores de coagulación cuando tenemos una disminución del flujo hepático y debido a la disminución en el flujo al músculo nosotros vamos a tener rabiomiolisis además nosotros vamos a tener una disminución del flujo hacia la médula hacia la médula ósea y entonces la producción de los glóbulos rojos va a incrementar porque vamos a tener una respuesta hipóxica y esta respuesta hipóxica es liberar más células inmaduras y entonces vamos a tener una elevación en los reticulocitos además podemos tener un desencadenante debido a la asfixia un síndrome de secreción inapropiado de hormona antidiurética que nos va a llevar a hiponatremia hipocalcemia hipomagnasemia y si esto persiste y nosotros tenemos esta alteración en los flujos de manera persistente entonces vamos a tener una acidosis y esta acidosis se va a prolongar se va a llevar a una acidosis severa por un pH menor al 7 y después de esto entonces vamos a tener un impacto directo sobre los órganos que estábamos tratando de proteger entonces regularmente cuando nosotros tenemos una lesión al órgano más importante para nuestro cuerpo hablando del cerebro significa que ya tenemos lesión en otros órganos entonces cuando hablamos de un paciente que tiene encefalopatía hipoxico-isquémica siempre es importante tener en mente que si ya se alcanzó a lesionar el cerebro es porque los demás órganos van a tener también algo de lesión entonces es importante buscar y proteger estos órganos blancos para poder dar una atención integral al recién nacido cuando nosotros tenemos un insulto entonces nosotros vamos a perdón cuando tenemos un insulto nosotros vamos a tener daño inicial secundario a la falla energética primaria pero después vamos a tener un daño por reperfusión y este daño por reperfusión nos va a llevar a un daño neurológico secundario que va a ser debido a la inflamación a la exitotoxicidad y vamos a tener estrés oxidativo que nos va a llevar a la larga a tener optosis celular y muerte junto con inflamación y esto nos va a llevar a muerte neuronal secundaria que va a ser debido a una falla energética secundaria tiempo u horas después de la falla inicial regularmente esta falla se presenta alrededor entre 6 a 12 horas por lo tanto ese es el punto de corte por el cual nosotros vamos a iniciar la hipotermia terapéutica antes de las 6 horas antes de que se empiece esta cascada de inflamación y esta cascada que nos llevará hacia apoptosis neuronal existen muchas alteraciones principalmente el incremento en el glutamato que es un aminoácido excitatorio que lo que va a ocasionar es que este glutamato va a ir a las células posinápticas y va a estimular todos estos receptores principalmente los receptores NMDA que van a incrementar el flujo de calcio y estos van a ocasionar que tengamos una liberación o una activación de las lipasas nucleasas y vamos a tener degradación microtubular que nos va a llevar a liberación de sustancias o de radicales libres de oxígeno vamos a tener una oxidación lipídica y todo esto nos va a llevar a inflamación y apoptosis por la otra vía en la que tenemos nosotros lesión es por la activación de los receptores AMPA que sería el ácido aminometil fenil acético y este ácido junto con la activación del KA que es la activación del cainato nos van a llevar al incremento intracelular del sodio y este incremento intracelular del sodio va a ocasionar edema y edema citotóxico nos va a llevar a la producción de radicales libres a la producción de santinas de ácido úrico etcétera y nos va a llevar también a inflamación y muerte neuronal por lo tanto tendremos dos etapas en las cuales se puede presentar lesión neurológica una de ellas que es irreversible es la cual no podemos detener es la falla primaria esta falla primaria va a ser debida al evento en sí y después todos los mecanismos citotóxicos nos van a llevar a la muerte neuronal retrasada o secundaria para la cual nosotros estamos buscando tratamientos y el principal de ellos que tenemos en este momento sería la hipotermia los tratamientos que se han utilizado son para atacar cada uno de estos puntos en la cascada inflamatoria en la cascada de radicales libres en la cascada de oxidación lipídica en la cascada de inflamación en la cascada de apoptosis existen muchos de ellos como por ejemplo el magnesio el senón la eritropoyetina las células las células madre eniacetilcisteína melatonina anticonvulsivantes antioxidantes alopurinol muchos de ellos van a tener cada uno de ellos un sitio específico para su función aunque no hemos tenido una una bala de plata que nos sirva para todo la hipotermia es la que ha demostrado que tiene un mayor efecto sobre todo esto ya que detiene el metabolismo el metabolismo neuronal y nos ayuda por muchos atacando diversos puntos principalmente inhibe la fase primaria y la reperfusión y inhibe también el consumo metabólico por lo cual la célula entrará en una fase podríamos decir como de espera o vamos a estar vamos a tener suspendida esa célula sin actividad y esto va a prevenir el que tengamos el desenlace de inflamación y apoptosis además de tener disminución en el metabolismo al disminuir el consumo energético vamos a tener también una disminución en la exitotoxicidad disminuyendo el glutamato la secreción de glutamato de manera presináptica vamos a tener una disminución en los radicales libres inhibiendo la producción de especies reactivas de oxígeno y vamos a tener una interrupción de la apoptosis y de la inflamación por medio de deteniendo la cascada metabólica la hipotermia terapéutica es al día de hoy el estándar de tratamiento y este estándar de tratamiento las principales evidencias que se cuentan para que este sea el estándar de tratamiento es que tenemos una reducción en el resultado combinado de mortalidad y discapacidad mayor en el neurodesarrollo a los 18 meses con un número necesario de tratar de 7 pacientes esto nos da un factor RR de protección de 0.75 y tenemos también una reducción a la mortalidad específica con un número necesario de tratar de 11 con un RR de 0.75 y una reducción en la discapacidad en el neurodesarrollo en los sobrevivientes con un RR de 0.77 con un número necesario de tratar de 8 por lo tanto actualmente se considera que eso es lo que deberíamos ofrecer a los recién nacidos y esto ha sido el estándar de tratamiento desde aproximadamente el 2007 en países de primer mundo existen 5 publicaciones principales dos de ellas fueron suspendidas de manera prematura y los 3 estudios más grandes que se realizaron en primer mundo son estos 3 el KULCAT el enfriamiento de cuerpo completo y el TOBI todos ellos utilizan diferentes criterios para iniciar el tratamiento pero son semejantes todos empiezan antes de las 6 horas de vida todos utilizaron pacientes mayores a 36 semanas utilizaron un APGAR menor a 5 a los 10 minutos o de animación continua por más de 10 minutos o un PH menor de 7 con un exceso de base menor a menos 16 o mayor a menos 16 y cada uno de estos utilizó algo diferente la mayor parte incluyeron pacientes que tenían encefalopatía moderada a severa y que tuvieran un estudio de neurofisiología que fuera normal el único que incluyó estudio de neurofisiología fue el estudio de hipotermia terapéutica además de utilizar el de cuerpo completo perdón pero utilizó temperaturas mucho más bajas utilizó 33.5 al igual que el TOBI y el KULCAT utilizó temperatura un poquito más alta de 34 lo importante durante la hipotermia es que nosotros iniciemos de manera temprana que empecemos antes de las 6 horas ya que existe muy poca evidencia sobre su efectividad después de las 6 horas de vida tenemos que mantener un paciente con una buena ventilación y evitar la hipoxia y la hiperoxia además vamos a mantener una perfusión adecuada y por adecuada me refiero a que sea suficiente para el cerebro y que sea suficiente para llevar oxígeno y nutrientes a los órganos blancos y mantener un estado metabólico normal me refiero a tener un pH neutro un pH de 7.35 7.45 que tengamos una normoglicemia que el paciente se encuentre estable y tratar las crisis respectivamente de acuerdo con los protocolos que tengamos en nuestras unidades y dependiendo con los medicamentos que contemos que sabemos que en México es un problema el no tener suficiente suficientes medicamentos para el tratamiento de las crisis neonatales los líquidos y electrolitos en estos pacientes debido a que nosotros tenemos un incremento en el riesgo de SIHAD vamos a manejarlos con una restricción hídrica entre 30 y 60 mililitros por kilo por día podemos empezar con una solución glucosal al 10% podemos incrementarlo dependiendo de las necesidades y de la glucosa kilominuto que estamos incluyendo a nuestros pacientes y de la glucosa que ellos tienen recuerden que nuestros pacientes van a tener una tasa metabólica disminuida cuando se encuentran en la hipotermia por lo tanto no es tan difícil mantener normoglicemias el problema es que a veces podemos tener hiperglicemias aún con infusiones bajas además vamos a mantener un estrecho control sobre los electrólitos si tenemos un sodio y un potasio monitorizado entonces nosotros vamos a poder empezar a suplementar estos iones una vez que el paciente ha empezado con uresis y que el paciente se encuentra orinando de una manera correcta cuando el paciente se mantiene con un estado de secreción inapropiada de hormona antidiurética y que el paciente se encuentra edematizado y esto compromete el sistema respiratorio del paciente entonces podríamos considerar el uso o no de diuréticos como la furosemida no es algo que se realiza de manera rutinaria es algo que se debe considerar cuando el paciente presenta complicaciones secundarias a esta retención de líquidos además debemos de monitorizar neurológicamente a nuestros pacientes existen muchos protocolos para realizarlo el más común de todos es que utilicemos un electro de amplitud integrada cuando el paciente tiene una sospecha de crisis convulsivas lo recomendado es de que nosotros tengamos un electroencefalograma no el de amplitud integrada sino un electroencefalograma ya sea por periodos cortos para confirmar las crisis o una monitorización continua de hasta 24 horas de electroencefalograma para poder definir las crisis ya que con los nuevos lineamientos de la ILAE nos dice que el electro de amplitud integrada nos dará solamente suficiente evidencia para decir que el paciente tiene crisis neonatales probables no comprobadas podríamos monitorizar con NIRS para ver la perfusión y la oxigenación cerebral y deberíamos de mantener a nuestro paciente con sedoanalgesia recuerden que estos pacientes en ocasiones tienen también trauma obstétrico por lo tanto pueden tener fracturas de cráneo pueden tener cefaloematomas pueden tener hemorragias subgaleales y estas son dolorosas además también podemos tener si se utilizaron extracciones al vacío o se utilizó forceps o algo más nosotros podemos tener lesiones también en la piel y esto puede ocasionar dolor entonces debemos utilizar medicamentos para sedación es muy importante que nosotros sepamos que la sedación se utiliza para mantener al paciente sin dolor y para prevenir que el paciente esté temblando porque si el paciente tiembla entonces nosotros vamos a tener problemas para mantener la temperatura en rangos adecuados no queremos al paciente que esté dormido no queremos que el paciente esté completamente sedado lo que queremos es que el paciente no tiemble para eso es la sedación ¿está bien? cuando nosotros tenemos un paciente que tiene problemas respiratorios que es muy común bueno aunque no los tengan necesitamos monitorizarlos pero cuando tienen problemas respiratorios nuestro objetivo será mantener normoxemia que será entre 60 y 80 milímetros de mercurio mantener un CO2 en rangos normales existe todavía mucha controversia entre si podríamos utilizar o no hipercarbia lo recomendado actualmente es que lo mantengamos en normocardia 55-45 y recordar que el CO2 va a disminuir porque nosotros tenemos una disminución en la tasa metabólica y el CO2 se produce de nuestro metabolismo entonces nosotros vamos a tener una disminución entre el 3 o el 4% por cada grado que nosotros tenemos de hipotermia entonces mientras más bajo encontremos la temperatura el paciente va a tener una disminución en el CO2 y debemos de monitorizar cuidadosamente el CO2 para no tener hipocardias ya que si nosotros tenemos un hipocardio severo esto disminuirá el flujo cerebral y esto puede condicionar mayor lesión hipoxico-isquénica si el paciente desarrolla hipertensión pulmonar en el recién nacido hipertensión pulmonar persistente deberíamos de categorizarla si esta es primaria secundaria de la vasculatura pulmonar o si tenemos alguna enfermedad pulmonar que esté ocasionando esta hipertensión como es bien sabido si el paciente tiene sufrimiento perinatal el paciente puede presentar el líquido peñido de meconio y el paciente puede ser también candidato a tener una enfermedad por aspiración de meconio para manejar estas patologías debemos de utilizar lo que tengamos a nuestra mano lo que tengamos me refiero a todos los recursos si el paciente requiere de ventilación de alta frecuencia óxido nítrico si el paciente requiere surfactante y así lo lo dictan nuestras guías o institucionales o nacionales entonces podríamos utilizarlo ya sea para una neumonía o ya sea para una aspiración de meconio el paciente puede tener daño cardiovascular y hemodinámicamente lo vamos a ver afectado regularmente tenemos que tener una monitoración continua de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial esto se puede lograr además de como vamos a estar tomando múltiples muestras estos pacientes suelen requerir una línea arterial debemos de monitorizar la perfusión cerebral ya sea clínicamente la perfusión general y cerebral ya sea que lo realicemos clínicamente con las medidas que tengamos llenado capilar frecuencia cardíaca presión arterial media etcétera y si tenemos algunos otros dispositivos de monitorización como el NIR podemos utilizar además monitorizaremos el pH y el lactato recuerden que el paciente va a iniciar con acidosis entonces debemos de monitorizarlo y permitirle que esta acidosis se recupere por sí sola una vez que el paciente empiece a orinar recuerden que al haber nacido y que el paciente se encuentra fuera del útero ya no tiene ninguna razón para continuar teniendo hipoxia isquemia entonces el lactato debe de empezar a descender por sí solo y debemos de tener paciencia para evitar pasar bolos de bicarbonato o alguna otra medida para manejar esta acidosis el manejo temprano del choque va a depender de la causa de este choque los pacientes pueden tener el antecedente de haber tenido una pérdida sanguínea importante los pacientes pueden haber tenido una hemorragia o podemos tener una ruptura uterina o tener alguna ruptura de cordón etcétera y los pacientes pueden encontrarse en hipovolemia entonces la mejor forma de evaluar la hipovolemia es el estado clínico del paciente y la ecocardiografía nos puede ayudar bastante con los volúmenes de llenado cardíaco así como la distensibilidad de la vena cava inferior y vamos a utilizar los sinotrópicos dependiendo de la causa base de este choque si nosotros tenemos disfunción cardíaca si tenemos hipertensión pulmonar persistente o si tenemos hipovolemia vamos a utilizar lo que más se adecue a la fisiopatología del estado de choque algunos centros tienen mayor experiencia con dopamina otros centros tienen mayor experiencia con dobutamina o milrinona por ejemplo en Australia tienen mucha experiencia con dobutamina y casi no utilizan milrinona Canadá utiliza muchísima milrinona y prácticamente tienen vetada la dobutamina entonces va a depender del centro y de la experiencia que tengas con estas drogas en caso de que la falla sea cardíaca entonces podrías utilizar lo que algún inotrópico con el que cuentes mayor experiencia si el choque es refractario entonces regularmente el siguiente paso es ir a vasopresina o a hidrocortisona y podemos guiarnos con el ultrasonido en el punto de atención una ecocardiografía dirigida a la función cardíaca neonatal nos va a ayudar a dictaminar cómo se encuentra este corazón tenemos también daño a otros órganos como el hígado y el riñón la monitorización de su función es muy importante debemos de monitorizar creatinina y uresis existen algunos ensayos clínicos que nos nos recomiendan el uso de teofilina para prevenir la falla renal existe todavía mucha controversia porque estos estudios no tienen seguimiento a largo plazo y que existen algunas algunas preocupaciones acerca de la disminución del flujo cerebral que ocasiona la teofilina entonces muchos países no la utilizan en países como el de nosotros en el que no tenemos hipotermia distribuida globalmente o sea no tenemos hipotermia en todo el país entonces utilizamos estrategias para prevenir lesión a órganos como por ejemplo la teofilina o aminofilina además debemos de monitorizar la coagulación los pacientes se presentan inicialmente como falla hepática y lo presentan inicialmente con una disminución de la producción de los factores de la coagulación en lugar de presentarse como colestasis entonces lo primero que nosotros podríamos ver de daño en estos pacientes es una alteración en el INR o en el TPT y podemos ver una disminución también de las plaquetas y es importante que estos pacientes debido a que tienen muchos factores de riesgo y que no tenemos una buena función hepática por el insulto que se tuvo los pacientes están en riesgo de tener hiperbilirubinemia y estos pacientes podrían presentarse con una mayor disfunción neurológica secundaria a la hiperbilirubinemia entonces tenemos que monitorizarla de manera muy muy cercana y estar al pendiente de esas bilirubinas otros órganos que se pueden decisionar son la piel podemos tener necrosis grasa cuando el paciente se encuentra en hipotermia es importante que movamos al paciente de posición y que estemos seguros que la piel está íntegra tenemos que darle el apoyo nutricio a este paciente regularmente los pacientes se encuentran en ayuno existen algunos centros que ya tienen mucha experiencia con hipotermia y empiezan a hacer estudios acerca de alimentación temprana en estos pacientes probablemente a veces desde el primer día posterior a que el paciente se encuentra en hipotermia usualmente estos pacientes al ser de término no requieren una nutrición parenteral muchas veces mantenernos con soluciones intravenosas claras con eso es suficiente para que podamos mantener los 3 o 4 días que el paciente va a encontrar ese enayuno existen otras lesiones que se pueden presentar asociadas a un nacimiento traumático como por ejemplo fracturas hematomas como ya lo mencionamos cefalomatomas hemorragias subgaleales etcétera hace poco me tocó ver también una fractura cervical un paciente con una fractura de C2 secundaria un práctico traumático y aparte el paciente tiene cefalopatía hipoxicubiscavic entonces es algo que nosotros debemos de considerar y evaluar bien las radiografías que tomamos de estos pacientes para determinar si tienen o no tienen alguna lesión ósea monitorizar los medicamentos debido a que al tener una lesión renal secundaria no todos los pacientes desarrollan lesión renal pero la tasa de filtración está disminuida simplemente por la hipotermia entonces debemos de tener mucho cuidado con los medicamentos que utilizamos sobre todo algunos medicamentos que se conocen por ejemplo para la sedación nosotros utilizamos lo más común es morfina o dexmetomidina regularmente no se eliminan de manera adecuada y tienden a acumularse entonces las dosis que usualmente se utilizan para dexmetomidina es máximo de .15 aunque pueden tardar horas a veces 10-12 horas en que el paciente empieza a tener los efectos adecuados de la dexmetomidina entonces es tener un poquito de paciencia siempre y cuando la temperatura se mantenga adecuada y el paciente no esté temblando podemos mantener las dosis en lo que el paciente empieza a manifestarse con sedación para la morfina se recomiendan dosis muy muy bajas se recomienda utilizar 5 microgramos por kilo por hora y la máxima dosis recomendada es de 10 esto secundario a que la morfina se acumula y empieza a presentar efectos tóxicos más por arriba de 10 en pacientes que se encuentran con hipotermia y considerar que muchos de esos pacientes tienen riesgo de sepsis entonces debemos de utilizar dosis adecuadas para los antibióticos y muchos de ellos van a ser menores o la posología va a ser diferente debido a que la función renal está disminuida es importante que en los centros en donde se atiende hipotermia nosotros tengamos un programa de cuidados neurocríticos en donde se encuentren servicios para clínicos que nos den soporte regularmente por medio de una sola interconsulta estos servicios se dan por enterados todos o sea llega un paciente con encefalopatía hipoxico-isquémica y nosotros al avisar que tenemos un paciente con encefalopatía hipoxico-isquémica inmediatamente se da cuenta neuroradiología el servicio de monitorización neurofisiológica los neurólogos y todas las profesiones que se encuentran rodeando esta patología por ejemplo trabajo social para el soporte a la familia por ejemplo lactancia para que empiecen a instruir a la mamá para la extracción de leche etcétera y que los bebés reciban la mejor atención posible lo ideal sería que nosotros pudiéramos tener un cuidado para la protección del recién nacido incluyendo neuroprotección desde el estado prenatal que tengamos una forma de estabilizar a los pacientes que se encuentran con encefalopatía hipoxico-isquémica muchas veces los centros que manejan encefalopatía hipoxico-isquémica son centros de referencia y que aceptan no solamente hospitales en donde hay nacimientos sino que aceptan pacientes de otros hospitales por lo tanto se debe de tener un sistema de transporte eficaz y que cuente con las habilidades necesarias para muchas veces comenzar la hipotermia desde antes de que el paciente llegue al hospital es importante que durante las primeras horas la monitorización del paciente sea continua y esté protocolizada para evitar tener omisiones y que tengamos un seguimiento a largo plazo para ver cómo les va a estos pequeñitos ya que al encontrarse con factores de riesgo para problemas en el neurodesarrollo es importante que nosotros podamos intervenir de manera temprana existen otros medicamentos que podemos utilizar estos medicamentos no tienen muchos estudios de seguimiento a largo plazo por ejemplo el sulfato de magnesio el cual se recomienda que utilicemos dosis desde 300 hasta 500 perdón desde 250 miligramos hasta 400 miligramos cada 24 horas se utilizan tres dosis regularmente y regularmente se empieza en las primeras 24 horas de vida existen otros como la eritropoyetina que existen varios artículos que nos recomiendan que utilicemos eritropoyetina durante los primeros 5 a 7 días de vida esta se administra cada 48 horas y las dosis pueden ser desde 300 hasta 500 unidades por kilo 500 unidades por kilo es lo que se utiliza con mayor frecuencia y lo damos cada 48 horas y se administra durante 5 días los estudios regularmente son en pacientes que no se encuentran con hipotermia actualmente se están investigando ensayos clínicos en los cuales se utiliza eritropoyetina como una adición al tratamiento de la hipotermia y pues esperaremos a ver los resultados la mayor parte de ellos es como monoterapia sin hipotermia además la prevención del daño renal por medio de la teofilina profiláctica que nos ayuda a prevenir esta regularmente se utiliza al momento del nacimiento y podemos dar entre 5 y 8 miligramos de teofilina en el primer día de vida y nos ayuda a reducir la incidencia de daño renal para la predicción de los resultados es importante que nosotros hagamos una que agrupemos toda la evidencia que nosotros tengamos toda la información nos va a ser útil hablando de la historia del examen físico hablando de los estudios de electrofisiología y los estudios de imagen así como todos los marcadores bioquímicos que acumulemos y los estudios que podamos hacer como por ejemplo los potenciales evocados para que nosotros podamos dar un pronóstico más certero para pronosticarlo utilizamos herramientas clínicas como por ejemplo utilizamos el score de Sarnat utilizamos Sarnat debido a que ha mostrado que da una fuerte asociación en los resultados a neurodesarrollo a largo plazo cuando nosotros hacemos un Sarnat antes de las 6 horas de vida además en la escala de Sarnat antes de las 6 horas de vida esto no es suficiente para que nosotros podamos predecir resultados adversos posteriormente por lo tanto la sensibilidad es muy baja pero cuando tenemos un daño neurológico no podríamos predecir efectivamente solo con esto por lo tanto vamos a necesitar más que herramientas clínicas cuando la encefalopatía es persistente entonces la información que nosotros podemos juntar es un poquito mayor y podemos dar un pronóstico más certero los pacientes que tienen una encefalopatía severa y que esta persiste más allá del enfriamiento que dura más de 72 horas entonces podemos relacionarlo con riesgo de muerte con resultados pobres en el desarrollo al año y medio de vida existen otras herramientas para evaluar la encefalopatía como por ejemplo el score de Thompson este score de Thompson es una buena herramienta para predecir los resultados a 4 o 5 años después del enfriamiento terapéutico en pacientes con encefalopatía hipoxico-isquémica y cuando tenemos un Thompson score máximo de 10 y todas las demás veces que lo evaluamos fue menor de 10 podemos asociarlo con una función cognitiva normal además si nosotros tenemos un Thompson score que es mayor o sea que tengamos valores más allá de 10 podemos asociarlo con una alta incidencia de muerte epilepsia o con un electroamplitud integrada anormal cuando tenemos estudios neurofisiológicos podemos utilizarlos para predecir sabemos que la mayor utilidad del electroamplitud integrada es la evaluación del patrón de fondo este patrón de fondo puede ser voltaje voltaje normal continuo discontinuo patrón brote supresión o bajo voltaje y todo esto nos va a dar a nosotros una herramienta para poder definir cómo se encuentra el paciente el pronóstico va a depender del momento en el que nosotros hagamos la evaluación si nosotros tenemos un recién nacido que en las primeras seis horas de vida tenemos un electroamplitud integrada nosotros podríamos definir por medio de una alta sensibilidad pero con muy baja especificidad que el paciente va a tener eventos adversos y así cada uno de estos nos va a servir para determinar si el pronóstico que va a tener nuestro paciente podemos utilizar el electroamplitud integrada o el electro rutinario el video electro para determinar esto va a depender sobre todo de la amplitud y del intervalo entre brotes podemos hablar de diferentes intervalos entre brotes que podría ser discontinuidad moderada severa o extrema cuando nosotros tenemos periodos muy largos entre estos brotes en el electroencefalograma rutinario y dependiendo a esto nosotros vamos a poder dar un pronóstico a los padres acerca de cuál va a ser el neurodesarrollo o el riesgo que tiene el paciente de presentar eventos adversos a largo plazo es importante que nosotros cuando lo mencionamos a la familia no hablemos en números es mucho mejor si nosotros hablamos en qué tan posible o probable es si nosotros decimos que hay una gran alta posibilidad de que el paciente presente una secuela neurológica o una poca probabilidad de que el paciente se presente ellos lo entienden mucho mejor y podemos ayudarnos también de la resonancia magnética que actualmente es como el estándar de oro para poder dar un pronóstico adecuado regularmente vamos a tener tres patrones que son asociados patrones de lesión cerebral que son asociados a encefalopatía hipoxico isquémica estos son la lesión de los ganglios basales y del tálamo cuando nosotros tenemos este tipo de patrón vamos a ver en las imágenes vamos a ver diferentes cosas las lesiones y la temporalidad serían las imágenes de 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 difusión cuando nosotros tenemos una restricción de la difusión en los ganglios basales nosotros vamos a poder correlacionarlo con anormalidades motoras regularmente además de tener también problemas conductuales cuando nosotros tenemos un patrón de lesión cerebral que que se limita más hacia las zonas limítrofes aquellas en donde digamos el sitio de unión entre la arteria cerebral anterior y entre la arteria cerebral media que sería las zonas entre el frontal y parietal o por ejemplo en las regiones posteriores entre la región parietal y el occipital que sería la zona dimítrofes entre la circulación de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior estas zonas van a tener una reducción en el flujo y regularmente tiene una diferente fisiopatología cuando tenemos lesión de los ganglios basales nosotros hablamos de una encefalopatía hipoxico-esquémica que es regularmente aguda y profunda cuando nosotros tenemos una lesión de en la zona dimítrofe nosotros regularmente tenemos un evento hipoxico-esquémico que es más parcial pero prolongado y por lo tanto van a tener diferente fisiopatología y esta se asocia más con una un pronóstico con alteraciones más en la adquisición de lenguaje adquisición de desarrollo de capacidades conductuales o problemas conductuales y con menos lesiones motoras y cuando tenemos un daño global pues vamos a presentar todas las alteraciones motoras cognitivas de lenguaje de comportamiento etcétera en cualquier parte del cerebro cuando la resonancia magnética tiene tenemos una buena sensibilidad 91% y especificidad hasta el 51% para predecir resultados adversos en el neurodesarrollo más allá de un año de vida cuando tenemos lesiones como ya lo mencionamos en los ganglios basales y en los tálamos vamos a asociarlo con discapacidad motora severa y siempre que hay daño siempre que hay daño cerebral vamos a tener pérdida cognitiva cuando tenemos lesión de estos ganglios basales se encuentra más asociado o es una enfermedad más grave y podemos tener los pacientes podemos predecir más muerte y discapacidad a los dos años de vida y cuando tenemos en las zonas limítrofes como ya lo mencionamos déficit cognitivo discapacidad poca poca o nula discapacidad motora podemos tener mayores problemas conductuales y dificultad con la adquisición del lenguaje y lo que les quería comentar ya para terminar es el no sé si conozcan ustedes la la Newborn Brain Society esta asociación tiene un objetivo académico les recomiendo todos los que son residentes son gratis las personas que no son residentes que ya son son adscritos cuesta alrededor de 100 dólares el ingreso a esta sociedad se las recomendaría si tienen algún interés en 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 neuro neonatal es una asociación muy activa así como la federación presentan pláticas por lo menos una o dos veces al mes y son ponentes de de mucha calidad el pasado jueves se presentó esta sesión en la cual nos hablan de la ausencia de evidencia para el manejo de hipotermia en los países que tienen bajo o mediado o mediano ingreso económico el doctor tallil es el el que se encontraba realizando un ensayo clínico que se llama el x trial debido a que como ya sabemos la la asfixia perinatal es mucho más común en países pobres que en países ricos entonces como lo vemos aquí México tiene alrededor de .98 por cada mil nacidos vivos de muertes causadas por asfixia o trauma al nacimiento casi el doble de países como Canadá pero tenemos mucho menos que países que están muy afectados como por ejemplo Afganistán o Somalia entonces lo que él se preguntaba es ¿por qué es más común la asfixia perinatal en países con ingreso económico bajo o mediano? y esto es debido a que el sistema de salud es pobre porque tenemos un pobre estatus socioeconómico porque no tenemos un control prenatal adecuado porque existe mayor riesgo de infección y porque tenemos más eventos intraparto pero ¿por qué podríamos explicar que la hipotermia no sirve en un país como el de nosotros o un país con pobre o mediano ingreso económico? bueno las tres causas principales que ellos atribuyen es que el manejo de sostén de la terapia intensiva sea subóptimo que tengamos dispositivos de enfriamiento ineficientes como se ha visto en los últimos años han surgido muchos ensayos clínicos en los cuales se evalúan hipotermia con bolsas de hielo hipotermia con simplemente apagar la cuna etcétera o algunos dispositivos de bajo recurso como por ejemplo algunas mantas que existen en las cuales pones bolsas de agua que vienen directamente llenadas desde la llave que regularmente se encuentra como a 25 grados centígrados y todas estas han fallado en mantener una temperatura estable durante las 72 horas que se requiere el manejo de estos pacientes entonces sabemos que si nosotros no lo hacemos de manera adecuada no va a resultar entonces esta sería otra cuestión por la cual los países de pobre o mediano ingreso económico la hipotermia no podría funcionar y la otra es que existieran diferencias en la población y esto es principalmente porque existen mayores comorbilidades existen más infecciones perinatales o que el daño neurológico se encuentre ya establecido ¿está bien? entonces ellos empezaron el estudio en el año 2015 y juntaron 400 cicacho bebés estos pacientes lo que hacían era los captaban y después los llevaban a hipotermia en las primeras seis horas de vida tenían un protocolo establecido para la evaluación de todos los órganos blancos además mandaban a patología del cordón umbilical y realizaban una resonancia magnética con muy buena calidad para establecer cuál era el patrón de lesión cerebral y por último les llevaban seguimiento a los 18 meses esta es un ejemplo de las terapias que tenían en esos países de pobre y mediano ingreso económico inicialmente yo estaba renuente a creer que a lo mejor estaban haciendo hipotermia en zonas rurales completamente pero no esta terapia para mí es similar a todas las que podemos tener en México entonces yo no creo que con lo que se representan con lo que ellos publican en el artículo la forma en la que establecieron cada uno de los protocolos para la atención de estos pacientes no creo que la atención sea subóptima el seguimiento se llevó a cabo en el 97% de todos los pacientes que egresaron o sea es un seguimiento muy completo no se tuvieron pérdida de pacientes más que el 3% que es mínimo es prácticamente nada utilizaron este dispositivo que es el el tecoterm que muchas veces lo vemos en la práctica privada aquí en México y estos son los resultados que ellos tuvieron para el alta ellos encontraron una mayor frecuencia de sangrado gástrico que no está reportado en los estudios que se realizaron en primer mundo tuvieron hasta un 30% de 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 incidencia de sangrados gástricos que esto es algo muy muy alto ya que no está reportado en los países de primer mundo tuvieron 20% de de hipotensión persistente tuvieron 20% que es casi el doble de lo que tuvieron en los controles tuvieron 20% de hemorragias pulmonares tuvieron alteraciones en la coagulación en casi el 40% también mucho mayor a lo que se reportó en los pacientes con cuidados usuales o sea sin hipotermia entonces cuando nosotros vemos esto y vemos la mortalidad que fue el 36% y que en los cuidados usuales sin hipotermia o sea en los pacientes control la mortalidad fue mucho menor esa información que nos debe de que nos debe de alertar a que probablemente exista algo de fondo que debemos de esperar y no ser yo soy una de las personas que desde hace muchos años he estado peleando porque tengamos hipotermia en todos lados y la verdad este jueves la verdad me quedé un poquito en shock en cuál es la evidencia que existe ya que no creo que las características de la atención que se les dio a estos pacientes fue mala en este estudio fue una muy buena atención y a pesar de todo se tuvieron mayores complicaciones y mayor mortalidad en el seguimiento la mortalidad final fue del 50% de los pacientes no hubo diferencias con el grupo contra lo cual significa que por lo menos la atención sin hipotermia en los países de pobre ingreso y mediano ingreso económico es prácticamente igual que con la de hipotermia la muerte a los 18 meses fue mucho mayor en el grupo de control las alteraciones en en la en el neurodesarrollo y todo lo demás en realidad no hubo una significancia estadística en ninguna de las alteraciones excepto en la muerte entonces ¿por qué podría no funcionar la hipotermia? bueno el manejo de sostén subóptimo podemos descartarlo porque este estudio se realizó con muy buena calidad los dispositivos de enfriamiento insuficientes son los mismos que se utilizan en el Reino Unido son los mismos que se utilizan en Estados Unidos en otros países se utilizan otros con menor calidad como y son de primer mundo como por ejemplo el Banquetrol que no tiene la misma tecnología que se tienen los nuevos aparatos aunque funcionen y mantienen la temperatura no son tan modernos como lo que se utilizó en este estudio y la otra sería las diferencias en la población mayor infección no las frecuencias de infección entre el control y el y el paciente con hipotermia eran las mismas la restricción de crecimiento y comparado con los estudios de primer mundo también fueron los mismos riesgos de infección la restricción de crecimiento podría o no ser uno de los contribuyentes el peso era mucho menor en los pacientes que se realizaron en este estudio alrededor de 2 kilos 800 comparado con los de primer mundo que eran 3 kilos 300 más o menos que existiera una lesión cerebral excedida la resonancia magnética no demostró que tuviéramos una lesión previa al parto o sea la mayor parte de los pacientes que tuvieron alteraciones neurológicas las lesiones fueron relacionadas con el momento del nacimiento o sea podríamos detectarlas entre el tercer y quinto día por medio de difusión con resonancia magnética y restricción de la difusión y lo que sí era completamente anormal era el estatus socioeconómico en el cual es muy diferente lo que tenemos de estatus socioeconómico en países de pobre ingreso económico y alto ingreso económico y que existe una diferencia entre los patrones el más común que se encuentra de los patrones en primer mundo regularmente es el de lesión de ganglios basales y lo que tuvieron en este estudio fue que es mucho más común que tengamos una lesión cerebral subaguda o multifactorial y tuvieron una prevalencia en la presentación de patrones de lesión cerebral en las zonas limítrofes entonces lo que ellos resuelven es que probablemente factores nutricionales u otras deficiencias así como alteraciones o una hipoxia continua nos lleven a que tengamos una discusión hepática que yo recuerdo que es muy común que aquí en México los pacientes que tenemos con hipoxia desarrollen problemas hepáticos entre la primera y segunda semana de vida presentándose muchos de ellos con colestasis estos pacientes se presentan con acidosis metabólicas persistentes alteraciones en la coagulación y esto nos va a llevar debido a una acidosis persistente nos puede llevar a un compromiso hemodinámico y esto incrementa el riesgo de uso o la probabilidad de que se utilicen aminas vasoactivas y que el paciente se encuentre en un estado de choque persistente y esto incrementa la mortalidad esta información en realidad me hizo cambiar la opinión que yo tenía es por eso que decidí ponerla al final de esta presentación yo creo que es muy importante que sigamos esta publicación esta publicación va a salir en los próximos meses como online first y probablemente lo tengamos en uno o dos meses entonces estemos pendientes de la publicación del doctor Tagil y del Elix trial porque seguramente esto va a dar pie a que surjan diferentes o múltiples investigaciones en países como el de nosotros con un mediano ingreso económico y a cambiar el uso de la asfixia penatal y del tratamiento de la hipotermia terapéutica en países como el de nosotros y con esto me despido si alguna vez vienen a Guadalajara no se olviden de visitar el Instituto Cultural Cabañas es un lugar hermoso este es el hombre en llamas y pues muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda o alguna pregunta con mucho gusto Adelante doctora Gracias doctora es que hay bueno muchas muchísimas preguntas muchísimas gracias doctor René por su excelente ponencia la verdad es que si hay muchísimas preguntas acerca de pues todas las básicamente de los tratamientos de si hay o no sistemas de enfriamiento en los diferentes hospitales una de las cosas que muy frecuentemente se dice aquí en las opiniones en las preguntas es que pues la necesidad de la prevención de tratar de evitar que suceda la asfixia teniendo una atención adecuada al momento del parto un bienestar fetal y aparte en la importancia de que estemos capacitados para la RCP neonatal no solamente los neonatólogos sino también los pediatras y las personas médicos generales todos los que están recibiendo pues recién nacidos que no necesariamente son anatólogos o pediatras que ya están pues más formados en cuanto al RCP neonatal eso es básicamente en los comentarios en general pero si hay muchas preguntas algunas de ellas ya las respondió como dosis de eritropoyetina que ya la mencionó y la dosis también de la teofilina en cuanto a la teofilina también mencionan si tiene por ejemplo alguna diferencia en cuanto a teofilina y aminofilina para usar que cuál es la que usted recomienda voy a iniciar con esa pregunta bueno la la aminofilina en realidad es es un compuesto que le agregan etinil etinalona etinilamina o no me acuerdo cuál compuesto pero es 80% teofilina y 20% ese compuesto que lo hace soluble para que lo podamos administrar intravenoso entonces prácticamente es lo mismo solamente es 80% teofilina si nosotros tenemos aminofilina en el hospital podemos utilizarlo de manera intravenosa podríamos utilizar si utilizamos una dosis de 8 miligramos de aminofilina estamos hablando que en realidad estamos dando 6 miligramos de teofilina entonces podríamos utilizar esta dosis sin ningún problema en el hospital tratamos de administrarla en el hospital civil tratamos de administrarla en la primera hora de vida en los pacientes que tienen todos estos criterios o una reanimación prolongada y tratamos de hacerlo en la sala de partos después de la reanimación si esta reanimación fue sostenida entre 5 y 10 minutos si el APAR fue bajo si tenemos gases arteriales anormales tratamos de hacerlo inmediatamente porque después los pacientes se trasladan a las unidades como a las usines o dependiendo del hospital en el que se encuentren la dinámica es diferente pero esto puede llevarse a veces más de una hora dos horas tres horas en lo que se evalúa al paciente se le ponen líneas se ponen las indicaciones etcétera y se nos va el tiempo entonces tratamos de hacerlo en la sala de partos para administrarlo de una manera más oportuna menciona si es una dosis única doctor si es una dosis única también acerca del medicamento sobre el uso de la desmetomidina que usted mencionó que es para evitar el temblor alguien menciona aquí que si hay suficientes estudios controlados y aleatorizados para usarlo en el periodo neonatal como para utilizarla como una recomendación bueno muchos hospitales la tienen como parte de su protocolo de atención por ejemplo en el hospital donde estuve en Toronto ellos utilizan desmetomidina y no utilizan morfina porque la morfina se ha comprobado que tiene mayores efectos adversos en los pacientes que tienen hipotermia porque solamente podemos utilizar dosis muy bajitas 5 a 10 microgramos y en la desmetomidina ellos la utilizan como parte de su protocolo inicial en todos los recién nacidos existen estudios de seguridad no existen muchos estudios sobre el comportamiento de la desmetomidina en pacientes con hipotermia y es un muy buen medicamento para sedación superficial la verdad es que lo hemos utilizado para otras cosas aparte de la hipotermia y no nos ha ocasionado problemas pero no podría decirte que hay una evidencia robusta suficiente seguramente habrá más cosas que podamos aprender de desmetomidina muy bien doctor mencionan también acerca de medicamentos si se inicia manejo antibiótico como primera línea todos los pacientes que ingresan a hipotermia o solamente los que tienen riesgo de sepsis bueno eso depende del hospital como por ejemplo en el hospital civil nosotros solamente iniciamos a los pacientes que tienen factores de riesgo y que tienen manifestaciones clínicas porque la mayor parte de ellos son de término entonces si nosotros tenemos factores de riesgo como ruptura de membranas mayor a 18 horas si tenemos factores de riesgo como coriognitis o tenemos fiebre materna sección de vías urinarias y fiebre materna entonces al unir varios de los factores de riesgo nosotros categorizamos a nuestro paciente como que tiene riesgo y el hecho de que el paciente no respire no tenga un buen estado o que se encuentre con encefalopatía moderada severa esto para mí es una sintomatología de que el paciente se encuentra críticamente enfermo entonces si el paciente tiene factores de riesgo y se encuentra críticamente enfermo iniciamos tratamiento con antibióticos y dejamos el antibiótico hasta las 48 72 horas que tenemos los cultivos para suspenderlo pero existen otros hospitales y regularmente la práctica en países de primer mundo es prácticamente a todos los pacientes les administran antibióticos todos los pacientes que se encuentran con encefalopatía a todos se les inicia antibióticos y suspenden el tratamiento entre 36 y 48 horas muchas gracias doctor si considera que la escala del doctor García Alex sea más apropiada para la evaluación del recién nacido más que la de Sarnat no creo que debemos dejar de lado Sarnat ¿por qué? porque la mayor parte del mundo utiliza Sarnat si nosotros estamos capacitados y conocemos perfectamente la del doctor García Alex antes te podría haber dicho que no había suficientes publicaciones pero en los últimos dos años el doctor García Alex ha publicado bastante y la escala del doctor García Alex se encuentra ahora ya podemos decir que avalada para esto y podemos también decir que se encuentra en nuestra guía de CNT entonces si la utilizamos es correcta lo importante es que tengamos nosotros un punto para evaluar la evolución de nuestro paciente durante estos tres días de vida para saber cómo evoluciona la encefalopatía muy bien mencionan aquí si tiene un caso con un paciente con asfixia neonatal severa que se trató todo el evento crítico sistémico lo estabilizan se egresa al hospital cuál vigilancia le hacen a ese paciente y por cuánto tiempo lo vigilan también esto depende de cada centro pero lo importante sería que nosotros llevamos un nosotros casi siempre de las usines tenemos un proceso para mandar al paciente a seguimiento en alto riesgo neurológico entonces el seguimiento de alto riesgo neurológico regularmente algunos hospitales son cada cuatro meses algunos otros son cada tres meses y la vigilancia es por dos años mínimo hay algunos hospitales como por ejemplo el IMPER que lo sigue por años y años entonces va a depender prácticamente del hospital y de nuestros por dos años antes de pasarlos si el paciente desarrolla alguna complicación neurológica o tiene un retraso en el neurodesarrollo antes de pasarlos a la evaluación neurológica o sea por lo menos en un seguimiento de neurodesarrollo neonatal o perinatal debe de ser dos años otra de medicamentos si el uso del fenobarbital a partir de qué grado de encefalopatía se puede usar o si es solamente en pacientes que convulsionan y durante cuánto tiempo se usa los estudios con fenobarbital profiláctico han demostrado que incrementa el riesgo de muerte incrementa el riesgo de que el paciente persista en ventilación mecánica por lo tanto solamente se debe de utilizar si el paciente se encuentra con crisis convulsivas lo difícil aquí es el diagnóstico de las crisis convulsivas debido a que es muy difícil que nosotros tengamos acceso a video electro en todos los hospitales y mucho más difícil que tengamos acceso a electro continuo o monitorización por 24 horas con video electro y nos quedaríamos tenemos que buscar a un neurólogo pediatra que nos que nos que está interesado en el tema y que contribuya con nuestras usines nosotros estamos muy agradecidos de que en el hospital tenemos una excelente neuróloga que está siempre al pendiente de estos pacientes y que puede resolvernos todas nuestras dudas y evaluar los electroencefalogramas porque como neonatólogos probablemente podemos capacitarnos para evaluar los electros de amplitud integrada pero el electroencefalograma crudo yo la verdad yo considero que es algo que va directamente para el de mi de mi expertise por lo tanto siempre hay que tener a un neurólogo que que esté trabajando en equipo con nosotros para este tipo de situación entonces lo recomendable sería una vez que podemos que diagnosticamos que el paciente tiene una crisis neonatal y que tengamos fenobarbital porque regularmente no hay yo que sepa desde el 2006 no tenemos fenobarbital intravenoso en México así es si las enzimas CK y fracción MB son útiles cómo se interpretan y hasta cuánto tiempo después del nacimiento pudiera hacernos servirnos bueno el problema con esto es muchas veces lo que nosotros pedimos y toda la batería de exámenes que nosotros pedimos por ejemplo las troponinas las enzimas cardíacas etcétera es para que nosotros tengamos una información más robusta en el expediente para poder determinar si el paciente tuvo o no tuvo encefalopatía hipoxico-isquémica recuerden que necesitaríamos estudios de imagen aparte de toda la historia y demás y necesitaríamos evidenciar que existen daños a órgano blanco y esto es por medio de todos esos marcadores pero su uso clínico en realidad es mínimo nosotros pedimos enzimas pero aunque estén altas no les vamos a hacer nada si el niño tiene una troponina ahí elevada no le vamos a hacer nada o sea lo que más nos podría ayudar en la monitorización o cardiograma perdón en el que nos diga cómo se encuentra la función y esto sí podría ayudarnos a dar una una atención inmediata a la situación hemodinámica del paciente pero en realidad una una enzima cardíaca sola no nos ayudaría a dar ninguna intervención excelente si todos los pacientes con asfixia perinatal sin compromiso respiratorio se deben intubar y sedar no de hecho lo que deberíamos de tratar es extubar lo antes posible a los pacientes que no requieran de ventilación mecánica y también eso es lo importante de mantener a los pacientes con una sedación solamente superficial no queremos que el paciente persista intubado si el paciente se encuentra con con criterios respiratorios que ameriten su intubación y eso me refiero con si el paciente se encuentra con hipertensión pulmonar si tiene altos requerimientos de de FIO2 si el paciente tiene altos requerimientos de depresión por tener confianza caída o tiene alguna otra enfermedad pulmonar entonces debemos de mantenerlo intubado si el paciente no se encuentra con este problema debemos de extubarlo lo antes posible la otra cuestión que nos haría mantener un paciente intubado desde que el paciente se encuentre hablando neurológicamente tan afectado que el paciente no tenga protección de la vía aérea entonces si el paciente no tiene protección de la vía aérea hace apneas entonces no podemos mantenerlo no ventilado y tendríamos que proteger su vía aérea si también hay una inquietud acerca del uso de nutrición parenteral en estos pacientes que van a estar tres 72 horas o tres días en enfriamiento cefálico o corporal total bueno la mayor parte de los hospitales que tienen mucho tiempo haciendo hipotermia inicialmente era la misma preocupación en todos lados si el paciente va a estar tres días sin comer entonces la mayor parte de los hospitales iniciaban con nutrición parenteral y conforme fueron viendo que los pacientes tenían en general una buena evolución empezaron a dejar de utilizarlo redujeron costos redujeron efectos adversos de las nutriciones parenterales y en realidad la nutrición del paciente no se ve afectada como sabemos las guías de la nutrición parenteral han ido cambiando de dársela a la mayor parte de recién nacidos a cada vez ser un poquito más selectivos y tratar de en los pacientes de término dársela a aquellos que van a mantenerse entre tres y siete días de ayuno sabemos que estos bebés si se encuentran con encefalopatía solamente moderada digamos la mayor parte habíamos dicho que iba a ser iba a ser encefalopatía leve íbamos a tener de los que tienen encefalopatía moderada o severa la severa solamente va a ser en una tercera parte entonces la mayor parte de nuestros pacientes va a ser moderados y va a tener una evolución adecuada y estos pacientes en realidad no van a mantenerse con ayuno prolongado inmediatamente muchos bebés podrían comer desde el día tres el problema es de que a veces ya se tiene programada la resonancia magnética y hay que darle sedación etcétera y estos pacientes se quedan en ayuno esperando solamente la resonancia magnética y en cuanto regresan de resonancia magnética empiezan a comer entonces en algunos otros hospitales se ha mantenido una política de solamente darles leche materna y muchas veces respetan tres días para que el bebé o la mamá produzca suficiente leche para darles y mientras tanto no utiliza ningún otro sucedario entonces podríamos hablar de lo mismo o sea si un paciente se mantiene tres días con ayuno no sería suficiente para que esto comprometa su estado de nutrición muy bien si se puede utilizar levetiracetam en pacientes con encefalopatía moderada o severa sobre todo en hospitales que no tienen a la mano el recurso de un electroencefalograma de amplitud integrada o convencional en las primeras 72 horas de vida como les comentaba si nosotros tenemos si nosotros no tenemos un estudio electrofisiológico lo que va a suceder es existen unas guías estas guías son gratis son las guías de la ILAE y ahí dice cómo debemos nosotros de considerar el diagnóstico de las crisis neonatales entonces el estándar de oro es el electroencefalograma pero si no lo tenemos podemos utilizar electroamplitud integrada y nos daría un probable en caso de que nosotros diagnostiquemos serían crisis probables si no tenemos estas dos entonces en realidad estaríamos tratando solamente las que nosotros creemos que son crisis convulsivas y eso nos lleva a un error diagnóstico grandísimo en realidad los estudios han demostrado que los médicos que tienen 20, 30 años en las usines y que son excelentes médicos y cuando se hacen estudios con electrofisiología escondiéndoles la electrofisiología y solamente mostrándoles el video tenemos un 50% de chances de equivocarnos en quién está convulsionando y quién no entonces en realidad no somos buenos para diagnosticar crisis convulsivas y las más difíciles de todas son las del recién nacido entonces sería muy difícil dar una recomendación acerca de tratar con un medicamento y sobre todo con levetiracetam que ha demostrado que no es tan eficaz como el resto de los anticonvulsivantes en el caso de que se inicie hipotermia pasiva y posteriormente se cambia a hipotermia activa las horas del tratamiento se toman en cuenta a partir de la pasiva o de la activa o sea las 72 horas que va a durar el enfriamiento cuando nosotros empezamos hipotermia pasiva nosotros vamos a registrar la hora en la que alcanzamos nuestra temperatura objetivo regularmente esta es 33.5 grados centígrados cuando nosotros llegamos a ese 33.5 a partir de ahí contamos 72 horas no importa si es pasiva o activa lo importante es de que sea estable o sea que nos mantengamos un grado centígrado alrededor de ese 33.5 grados centígrados y consideraríamos desde el momento en el que llegamos a ese objetivo nos preguntan la dosis de la dexmétodo midina podemos empezar con .05 microgramos kilo minuto y podemos incrementar regularmente los pacientes nunca necesitan más de .15 como les decía se acumula un poquito y tarda horas a veces nos preocupa porque nos van a estar hablando y nos van a estar diciendo que el paciente sigue moviéndose que el paciente tiene un poquito de temblor y regularmente esto es en las primeras horas después de que iniciamos la infusión y tarda aproximadamente entre unas 10 a 12 horas en que nosotros logremos una sedación adecuada y después de esto el paciente se mantiene estable durante las 72 horas con esa con esa dosis muchas veces algunos médicos incrementan un poquito más la dosis hasta .2 o hasta .25 y una vez que el paciente se encuentra sedado entonces disminuyen la dosis porque podemos tener acumulación debido a que tenemos problemas en la depuración de esta droga entonces lo importante es que si nos pasamos de ese .15 que es lo que más o menos los bebés requieren si nos pasamos una vez que el paciente esté sedado hay que volver a bajar la infusión que ahí se contesta otra pregunta que si eran infusión en bolos ya dijo que en infusión el uso de melatonina para prevenir daño neuronal si lo recomienda o no la verdad no tengo experiencia existen algunos estudios yo creo que no sería yo la persona adecuada para darte una recomendación no tengo mucha experiencia con melatonina ¿cada qué tiempo se deben realizar los exámenes control en estos pacientes que están en hipotermia terapéutica? regularmente el primer día es el que tenemos mayor número de exámenes de laboratorio se realiza dependiendo del hospital pero en muchos de ellos se incluyen algunas por ejemplo incluimos una biometría hemática tiempos de coagulación se incluye electrólito se incluye función renal se incluye AST ALT y algunos hospitales casometría lactato y algunos hospitales consideran también algunos otros laboratorios para descartar otras enfermedades que podrían manifestarse como encefalopatía como por ejemplo el amonio entonces en muchos hospitales en la primer toma de exámenes se solicita amonio para considerar otras otras etiologías después de eso el primer día se monitorizan cada 12 horas incluyendo la biometría hemática no es necesario repetirla en el primer día de vida pero se monitoriza sobre todo la la función renal se monitorizan los electrólitos y se monitoriza la gasometría con el lactato después cada 24 horas hacemos la batería completa hacemos a las 24 horas después de la hipotermia a las 48 horas y a las 72 horas y lo más importante de la monitorización hemodinámica sería al momento de de que el paciente se recalienta porque en este momento la tasa metabólica va a empezar a aumentar entonces el paciente puede presentar crisis convulsivas o puede presentar estado de choque porque el corazón va a necesitar aumentar la la el gasto cardíaco debido a que la tasa metabólica empiece a incrementar entonces es muy importante monitorizar esa esa etapa de de recalentamiento como la más importante de todas muy bien doctor yo creo que le vamos a hacer llegar las preguntas porque hay demasiadas y por cuestiones de tiempo si estamos hay un poco limitados pero se las vamos a hacer llegar al doctor René y hay dos comentarios de dos personas del doctor Oscar Ceja Mejía y de la doctora Marta Granados antes de darles la palabra a ellos dos pues le quiero agradecer la excelente ponencia preguntan también acerca de todo donde pueden encontrar el artículo último que dijo lo de los residentes que entran de manera gratuita se los hacemos llegar también a toda la la audiencia cuando nos lo proporcione y pues felicitarlo porque la mayoría de los comentarios son así son de felicitaciones de una excelente ponencia y de pues de mucha información que es de muchísima relevancia y ayuda para todos nosotros entonces voy a darle la palabra al doctor Oscar Ceja para que abra su micrófono por favor Hola buenos días Hola buenos días Oscar ¿cómo estás? Hola René muy bien felicidades este bueno pues sí impactante la presentación que comentas de los países de bajos recursos también me sorprendo al igual que tú pues me la paso gestionando el equipamiento para hipotermia no tengo mucha experiencia tenemos solamente siete casos en nuestro hospital y nos fue bien entonces espero que si México tenga algo que sea diferente a ellos y que si se continúe la gestión es un comentario por otro lado es una duda muy común que ocurre en nuestros hospitales en alguna ocasión te la pregunté de manera personal que y me gustaría si nos puedes explicar un poquito más el caso de los menores de 34 semanas que también son reanimados en sala de parto que su gatsometría nos reporta datos de asfixia es muy común encontrar que los médicos quieran iniciar sulfato de magnesio eritropoyetina aminofilina con el fin de proteger este cerebro entonces me gustaría tu opinión si hay alguna experiencia o si hay alguna evidencia y qué tan beneficioso o perjudicial pudiera ser usarla en estos casos puesto que todo lo de asfixia es pues en el pretérmino tardío o a término bueno hablando específicamente de sulfato de magnesio creo que ya existen de hecho ahí empezó ahí empezó la investigación o sea cuando se les daba a las mamás como prevención se veía que los pacientes tenían un neuroprotección en el prematuro y de ahí fue que las ideas surgieron acerca de buscar si esto podría tener algún efecto sobre los pacientes que tenían otro tipo de daño cerebral sabemos que las diferencias que hay entre la lesión cerebral en el recién ácido pretérmino comparada con la lesión cerebral en el recién ácido de término secundaria hipoxisquemia es diferente la fisiopatología no es la misma regularmente los pacientes con lesión cerebral en el prematuro son más relacionadas o a hemorragia o a problemas de flujo cerebral que nos llevan a la eucomalacia periventricular entonces conforme al sulfato de magnesio no podríamos utilizar las mismas dosis ni tampoco con el mismo objetivo cuando los pacientes tienen problemas en esta transición al momento de nacimiento y los pacientes se presentan no vigorosos y tienen alteraciones en la gasometría acidosis o todos estos datos de asfixia perinatal en realidad no existe una definición de asfixia perinatal para el prematuro como lo vieron la definición de la ACO y de la Academia Americana de Pediatría del Parálisis Cerebral y la Fuerza de Trabajo de Parálisis Cerebral nos habla de pacientes de 35 semanas o más y esto es porque es donde se va a presentar con mayor frecuencia entonces no sabemos exactamente cuál es el efecto que pueda tener ninguno de estos medicamentos no hay ensayos clínicos que nos digan si el paciente que se encuentra asfixiado prematuro o sea que tiene una una hipoxia que lo lleva a retención de CO2 y acidosis estos pacientes no sabemos cómo van a reaccionar al uso de aminofilina no sabemos cómo van a reaccionar al uso de al uso de de eritropoyetina o al uso de sulfato magnesio por lo tanto yo no podría recomendar cualquier tipo de uso en este tipo de población sería completamente experimental y si vamos a utilizar un tipo de drogas como esta de manera experimental yo creo que la primera persona que se debería de informar es a los padres entonces muchas veces tratamos de aplicar la evidencia que existe en en otras poblaciones tratamos de aplicarla directamente a la de nosotros y eso puede llevarnos a incrementar la mortalidad como por ejemplo el uso de la hipotermia los pacientes que tienen menos de 34 semanas y se someten a hipotermia después de algún evento como este se sabe que tienen mayores complicaciones secundarias a la hipotermia o sea van a tener mayores probabilidades de presentar bradicardias que los lleven a estado de choque o disfunción neocárdica van a tener mayor persistencia de la acidosis incremento en la mortalidad y todo esto nos lleva a que el paciente tenga un desenlace fatal entonces no deberíamos de utilizar ninguna ningún tratamiento que no esté justificado por medio de ensayos clínicos adecuados y que tenga un seguimiento suficiente actualmente en países de primer mundo ni siquiera utilizan la minofilina ni siquiera utilizan la eritropoyetina porque carecen de estudios a seguimiento a 18 o 36 meses sabemos que son beneficiosos y que disminuye la severidad de la encefalopatía antes del alta pero no sabemos cómo les va a los niños a largo plazo entonces simplemente por esa falta de seguimiento los países de primer mundo no consideran esto como parte del tratamiento ni el estándar de tratamiento para encefalopatía hipóxico isquémica en nuestro caso que nosotros carecemos del estándar de oro por eso es que lo utilizamos como una estrategia de salvamento pero en realidad la evidencia no es tan robusta ok muchas gracias felicidades muchas gracias la doctora marta granados también va compartir un mensaje buenos días doctor rené muchas gracias por su ponencia y por la motivación para tratar de que todos accedamos a este tipo de tratamiento sobre todo la impotencia que tenemos los neonatólogos de que existiendo un tratamiento haya recién nacidos la mayoría que no puedan tenerlo que no puedan acceder a él así de que muchas gracias por la motivación siempre cuando hay estas circunstancias yo les digo que no hay que descuidar el antes y el después ¿no? para estos niños el abordaje inicia en la unidad toco quirúrgica donde nosotros debemos desde la reanimación generalmente son niños de término grandes y si hay calor empezar durante la reanimación a disminuir un poco las potencias de la cuna de calor radiante porque nos llevamos la sorpresa que al tomarle la primera temperatura ya llegó a 38 grados ¿no? y esto es lo que hay que evitar y también alguna pregunta que comentaban que si era importante que el perinatólogo estuviera en la unidad toco quirúrgica sí porque es la manera como podemos detectar de manera oportuna los eventos sentinela y tomar una decisión oportuna para una resolución por vía abdominal ¿no? bueno entonces esa es una herramienta inicial cuando nosotros pensamos que un niño puede llegar a tener todos los criterios de acuerdo al protocolo de cada institución para iniciar la hipotermia debemos nosotros de empezar a preparar todo desde la unidad toco quirúrgica cuando se termina la reanimación cuando el niño ya está estable ya no está en paro si es que lo tuvo apagar la cuna de calor radiante si tenemos los monitores de amplitud integrada portátiles y empezar a colocarlos empezar la exploración neurológica de acuerdo a la escala que decidamos Sarnat García que es muy válida y lo confirmó el doctor apagar la cuna de calor radiante e iniciar a tomar la temperatura rectal cada 15 minutos a media hora para tener la hipotermia pasiva de 35 a 36 grados aunque algunos autores ya la han disminuido de 34.5 a 35.5 y tratar de trasladarlos lo antes posible en una incubadora apagada y estar comunicándonos si es un niño que se va a trasladar porque en nuestro centro no contamos con este antes de las 6 horas lo ideal es iniciar el tratamiento en las primeras 3 horas comunicarnos con la unidad de terapia intensiva tratar de todo esto aligerarlo y si por alguna circunstancia no logramos o el niño no cumple los criterios empezar el recalentamiento después de la hipotermia pasiva .5 o sea medio grado por hora no hacerlo demasiado rápido y ya estando en la UCIN también programar lo de la resonancia magnética porque ese es un estudio a futuro no olvidarnos que a veces por el estrés no sé si les ha pasado doctor René que se nos olvida indicar la eritropoyetina entonces son detallitos que hacen que todos los que estamos involucrados nos conectemos es un trabajo multidisciplinario contactar al neurólogo también para que lo antes posible venga a hacer la valoración y algo muy importante que usted decía el después saber que estos niños un seguimiento mínimo de dos años y saber que a veces los papás no acuden a las citas llamarlos o sea como que haya una retroalimentación porque bueno es el futuro esto es el antes y el después y yo tengo dos preguntas para el doctor René ustedes en caso de que el niño no llene los criterios sabemos que tiene está en el borde de llenar los criterios o no se pudo ingresar porque no logramos contactar la referencia o no tenemos si usan la la eritropoyetina aunque el niño no haya entrado o no haya logrado entrar a la hipotermia y también su opinión sobre algunos protocolos o algunas neonatólogos estos expertos que también quieren incluir a los niños de hipotermia de encefalopatía leve porque se ha visto que a futuro también han tenido secuelas y muchas gracias doctor por su ponencia no gracias a usted doctora y muchas gracias por los comentarios en realidad es un un trabajo multidisciplinario como lo menciona no es tarea fácil es algo que se tiene que antes de empezar a a trabajarlo es algo que se tiene que pensar y como usted dice debemos de tener un protocolo en el cual en el cual incluyamos a todas las partes de la atención incluyendo enfermería trabajo social neurólogos neuroradiólogos todos todos los que van a estar involucrados esta desde el momento en el que tenemos el diagnóstico la posibilidad del diagnóstico tiene que empezar un engrane a dar vueltas para que todo funcione de manera correcta y tiene usted razón es algo muy muy complejo que cuesta yo creo que años en que se perfeccione y cada uno de los centros va a tener que trabajar arduamente para que que se logre hacer una vez que que se cuente con esta con esta terapia en cuanto a los pacientes que tienen eritropoyetina nosotros bueno los estudios que hay sobre eritropoyetina son para encefalopatía igual moderada a severa no hay estudios sobre encefalopatía leve con eritropoyetina entonces nosotros solamente la aplicamos a los pacientes que tienen encefalopatía moderada pero nosotros no tenemos hipotermia estamos peleando para tenerla entonces nosotros solamente damos sulfato de magnesio eritropoyetina y en algunos de ellos yo no estuve el año pasado pero empezaron a utilizar en algunos de ellos melatonina entonces hay muchas cosas que se pueden hacer todavía y que se pueden investigar lo importante sería basarnos bien y tener un poquito de evidencia antes de empezar a utilizarlos y en cuanto a lo de la encefalopatía leve y la hipotermia es un tema muy muy controversial creo que esto nos daría para platicar yo creo que horas y horas existen muchas cosas que se pueden hacer y se tiene que tomar una decisión en cada centro el centro puede decidir si el paciente tiene encefalopatía leve desde el momento del diagnóstico antes de las 6 horas de vida nosotros podemos decidir no hacer nada y darle tratamiento general este paciente entra al cuidado de rutina de las terapias vigilancia estabilizarlo probablemente tendrá riesgo metabólico de hipoglicemias entonces monitorizar la glucosa etcétera este tipo de pacientes puede desarrollar más adelante encefalopatía que ese es el miedo que se tiene y por lo cual se puede perder a este paciente entonces el dejarlo sin tratamiento tiene riesgos si tenemos una electro de amplitud integrada podemos conectarlo a la electro de amplitud integrada sin enfriarlo y si tenemos un patrón de fondo que es que nos da tranquilidad si el patrón de fondo es completamente normal y el paciente empieza a ciclar ciclo sueño-vigía desde las primeras seis horas de vida este paciente se encuentra completamente bien y no tendría ninguna necesidad de entrar a hipotermia y eso nos ayudaría entonces el electro de amplitud integrada nos puede ayudar a tomar la decisión la otra es enfriarlos y si el paciente mejora entonces recalentarlo en las primeras 24 horas de vida esa sería la segunda opción algunos centros de Estados Unidos eso es lo que hacen si el paciente tiene encefalopatía leve lo enfrían y al paciente lo recalientan en las primeras 24-48 horas si su exploración física es completamente normal los exámenes son normales y todo va bien lo recalientan y la otra es dejarlas las 72 horas al igual que todos los demás el problema aquí es de que los estudios que están corriendo actualmente para encefalopatía leve todavía no tenemos un seguimiento para saber si hay alteraciones o no alteraciones relacionadas a la hipotermia entonces se tendría que evaluar si estos nos van a ayudar a largo plazo probablemente un seguimiento de uno o dos años en estos ensayos clínicos no sea suficiente porque los que tienen encefalopatía leve regularmente presentan problemas más adelante en la etapa del escolar regularmente presentan problemas de comportamiento o alguna otra cosa entonces es muy difícil de evaluar este tipo de patología y de evaluar la necesidad o no de hipotermia entonces yo creo que esa pregunta se quedará sin responder pero sí tendríamos que evaluar en nuestro centro qué es lo que vamos a hacer y hacerlo de una manera consistente no puede ser chile mole pozole y un día al de encefalopatía leve le damos al día siguiente no le damos al día siguiente le damos la mitad etcétera entonces ponernos de acuerdo y hacer todo protocolizado completamente de acuerdo muchas gracias doctor muchas gracias a usted doctora un gusto muchísimas gracias doctor René por mi parte me despido muchísimas gracias por la invitación a la sociedad de neonatología del estado de Nuevo León y le doy la palabra al doctor Moisés Quiles Corona muchas gracias gracias a todos muchas gracias por tanta pregunta veremos la forma de que queden las dudas todas todas aclaradas vamos a ver la forma de de hacer llegar las respuestas y pues no me queda más que dar las gracias a a todos ustedes a René en especial por por todo este tiempo que que nos brindó de de conocimiento de compartir el conocimiento a la doctora Ana Laura que